Fueron Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción, tus ojos verdes claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Fueron tus ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma de eterna sed de amar. Há velos y caricia de besos y terror, de todas las dulceuras que han podido brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago. Fui aquí a estas aguas, un día beberé. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, aquellos ojos verdes que han podido brindar. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, los ojos verdes que han podido brindar. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, los ojos verdes que han podido brindar. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, los ojos verdes que han podido brindar. No saben las tristezas que en mi alma ha dejado, suspenso en mi alma ha dejado ... Igual han barrido a las flores que san sobre de besos y empresarios que encumbure. No saben las agencias que Tiffany раньше puedan. Lo que tú me hiciste amor, fue demasiado Lo que tú me hiciste amor, fue demasiado Lo que tú me hiciste amor, fue demasiado